Están creciendo. Con buenas noticias iniciaron este año en el Colegio Científico de Pérez Celedón, pues, por primera vez, se cuenta con dos grupos de décimo año. Cada uno de estos grupos lo conforman 27 estudiantes. Esto se da luego de que cada año en el proceso de admisión llegan alrededor de 150 estudiantes, amantes de las matemáticas y las ciencias. Sin embargo, el cupo es limitado, por lo que al crecer también en infraestructura el campus de la Universidad Nacional en el Cantón, también les permiten a ellos tener más infraestructura. Este año 2024 hemos crecido. Le damos muchísimas gracias al gobierno de Costa Rica, al Consejo Nacional de Colegios Científicos, porque logramos iniciar este año con dos grupos de décimo nivel. Y esto es una muy grata noticia, porque el Sistema Nacional de Colegios Científicos está creciendo. Aparte de nuevas sedes que se están abriendo, que ya se ha informado en la prensa, que se abrió Parrita, que se abrió Neili, que se va a abrir Puriscal, zona de Upala. El Colegio Científico de Pérez Celedón y el Colegio Científico de la Juela crecimos y ahora tenemos dos grupos en décimo año. Esto nos permite tener mayor cobertura en nuestras áreas de influencia. Poblados como San Isidro del General, el Cantón propiamente de Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa y otros territorios del Pacífico Central y de la zona de Los Santos se están viendo beneficiadas con esta posibilidad de tener dos grupos de décimo año. Tenemos en el primer grupo una cantidad de 27 estudiantes y en el segundo grupo también 27 estudiantes. Estamos muy contentos porque estamos democratizando un poquito más la educación científica para los jóvenes que les gusta la ciencia, que les gusta la matemática. De esta manera, las opciones para los estudiantes que quieran estudiar en esta modalidad de colegios son mayores. Bueno, desde el año 2006 que inicié como Ejecutivo Institucional, me preocupaba muchísimo que solamente hubiera un colegio científico para toda la región Brunca y cada año teníamos más de 150 solicitudes y únicamente teníamos un grupo de 30 estudiantes. Estudiando los decretos, la ley de creación de los colegios científicos, nos damos cuenta que el ente regulador que establecía los decretos de la creación de los colegios científicos decía que podían haber máximo hasta dos grupos de décimo nivel y así fue como nacieron. Lo que pasa es que había restricciones presupuestarias y políticas que impedían que los colegios científicos creciéramos y tuviéramos dos grupos, incluso de espacio físico, porque la universidad donde estamos también era muy chiquita en aquel entonces. Ahora que creció la Universidad Nacional, que tenemos mejores instalaciones, tenemos más espacio físico, agradecemos muchísimo a la Universidad Nacional por darnos más espacio físico para crecer y este nuevo Consejo Nacional de Colegios Científicos bajo la dirección de la señora ministra, Ana Catarina Müller Castro, ha tenido a bien apoyar este tipo de educación, que es una educación de primer nivel para nuestros ciudadanos costarricenses. Ya en la zona sur del país hay dos colegios científicos, uno en Pérez Celeón y el otro en Cotobrús. Además, en este año se inicia un brazo en Ciudad Neyli. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!